Pensaba que iba a aguantar esto más. Ay. François, ¿estás bien? No contesto a eso. François, ¿estás bien? No contesto a eso. No voy a contestar a eso. Sí, me da la inconfesable. Dentro de poco. La inconfesable. Vale. Tontería chiquitita. Es un cerdo. Luego has tardado mucho. Sí, porque me pensaba que pasa de ti. Eres una bestia. Eres una bestia parda. Me busca. Súbeme en tu pierna. Dame una vuelta por el plató. Pero no seáis tontos. Si me lo hacéis antes de que yo pase, ¿cómo me voy así? Es que no hay cabeza. No lo soporta nadie. Al día siguiente se me quedaron los periódicos pegados en el culo. Y eso son cosas que las cuentas y no se las creen. Súbeme a tu grupa y dame una vuelta por el plató. Y esto también se me quedaron los periódicos.